Lo que se viene hablando desde mediados de año en la provincia. La Ruta 82 casi que es una fija que será una de las primeras en tenerla, pero asoman otras dos. Y hoy brindaban detalles de cuándo se pondrían, todavía no de qué aguanto vamos a pagar, por supuesto. Y esta cuestión presente tiene que ser rutas que hayan sido arregladas hace poco. Claro. No en una que venga... Totalmente. Y dice, ¿por qué este cobro? ¿Por qué esto? Y bueno, justamente, ¿qué dijo el Ministro de Gobierno? Que lo vamos a escuchar en un ratito. Tiene que ver con el contexto también de recesión, ¿no? Que hay, que obviamente obliga al Estado a regresar la inversión en el mediano plazo. No hablemos solo de 1.023 millones de dólares, sino que hablemos de los iniciales 1.000 millones de dólares y que eso se vaya reponiendo para que esto sea un plan de largo plazo. Ese es el sentido general de estas inversiones. Con eso, obviamente, en la parte vial hay distintas formas de recuperarlo. Bien, como dijo el Gobernador, la idea es que sea pagable. Sabemos que estamos en época de recesión. Sabemos que los salarios están muy por debajo del valor adquisitivo que supieron tener en algún momento. Y eso se va a tener en cuenta. Pero también sabemos que si no vamos recuperando lo que invertimos, las inversiones se pierden, no alcanzan. En ese sentido, tenemos diferentes opciones. Una es la contribución por mejora, que es cuando hay una mejora específica en algún inmueble, que la mejora que tiene la retributa en la tasa. Eso es mediante, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Otra es la captación de la plusvalía, que es cuando la propiedad que viene a ser beneficiada por una obra obtiene mayor valor. Eso también se prorratea en el tiempo y se aumenta el costo de la vivienda, por lo tanto, aumenta el impuesto inmobiliario para poder recuperar eso. Y hay otra, que es el peaje, que como dijo el Gobernador, en los momentos que corren, ninguna obra, ninguna ruta, se puede repagar con el uso por peaje, porque el peaje tiene que tener un valor razonable para que se pueda pagar. Por lo tanto, apuntamos a que una parte se recupere por peaje y que, de última, ese peaje también haga el mantenimiento, porque también sabemos que por ahí inauguramos las obras, a los 3 o 4 años ya las obras están muy deterioradas. El 82, sí, hemos dicho, estamos analizando qué sistema podemos poner de peaje. Hay un tramo muy complicado, que tiene muchas interferencias, como es el actual, desde la tijera hasta el Gobernador Ortiz, con lo cual se está estudiando cuál es la manera. Pero sí, hay una tasa de recupero en esa ruta. Y en la ruta que anunciamos ayer, en la 153 y la 171, sí va a ir con peaje. ¿Peaje de qué manera? Físico, porque el flujo vehicular permite hoy, si bien son rutas que tienen más de 5.600 vehículos semanales, no genera congestión, entonces, bueno, se están analizando alternativas, pero esa es una posible. Por ahora es una ruta que se va a cobrar un mantenimiento a cargo del Estado Provincial, porque por el flujo vehicular no tiene el volumen para una concesión. Bueno, ahí está. Como siempre, uno sale a la calle también, salimos con las cámaras y le preguntamos a todos los mendocinos qué somos los que vamos a tener que pagar esto. Muchos de ellos dieron la opinión de que, a ver, si les resuena, si no, si realmente les parece bien, les parece mal, y cada uno tuvo su opinión. Claro, a ver, entre pagar y no pagar, uno prefiere no pagar. De hecho, es ver lo racional o no, decir, bueno, está bien que ponga para esto o no. Bueno, siempre los peajes han sido, viste, como un punto de discusión, quizás de distintas opiniones con respecto a las rutas mendocinas y sobre todo el estado de muchas de ellas. Y nosotros, a diferencia de muchos lugares del mundo, e incluso algunos que tenemos muy cerca, no estamos acostumbrados. Vas a Chile y pagas peaje, vas a Buenos Aires y pagas peaje. Vas a San Luis. Vas a San Luis. A partir de ahora, en Mendoza también será una realidad. ¿Escuchamos respuesta, Cicela? Vamos. A ver. No, no estoy de acuerdo. Primero que las arreglen, después charlamos. ¿Cuál sería la solución, entonces, para financiar y demás? Y que el Estado se haga cargo de la obra pública de arreglarlas. Que consiga financiamiento internacional o de algún otro lado. Si se cumple, estaría bueno. ¿Y ese dinero volvería al gobierno? Claro. ¿Está bueno, sí? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que arreglen las rutas, todo, pero no estoy de acuerdo con que se cobre peaje sobre algo estatal o algo del Estado. Nada más. El tema es que, bueno, que hay que arreglarlas, hay que hacerlas, y si no, tiene que ser una ruta nueva, y ahí sí pueden cobrar peaje. Calculo yo cómo se hace en la mayoría de los países civilizados. No, no estoy de acuerdo, para nada. Nada, aparte de las rutas, todo un desastre, no hacen mantenimiento, nada. Entonces, no estoy de acuerdo. Nosotros circulamos por varias, y hay algunas que está bien porque hacen mantenimiento, o ves que se preocupan, pero en otras cobran peaje y no hacen nada. Si realmente se usa para invertir y para mejorar lo que es la calidad del viaje para todos, me parece que estoy de acuerdo. Sí, se invierte en eso, realmente. Sí, mientras se use por un bien para arreglar las rutas, teniendo en cuenta que están todas destruidas, la verdad que sí que me parece que deberían hacerlo.